Hola amigos como estamos hoy día nuevo videito de nuevo con información de forma y ya saben que tenemos un contador en la parte ya de lobby y bueno vamos a hablar un poco del evento vamos a decirle el horario, lo que se ha filtrado, lo que ya más o menos sabemos y lo que se viene y las bonificaciones que nos darían en el evento y bueno vamos a comenzar, ya saben que antes también de toda esta información, venimos a la tienda de objetos, ponemos el código de creador de Appier en la tienda de Fortnite y bueno también seguirme en mi página de Twitch que ahí estamos realizando directo, ya saben aquí está mi página de Twitch y vamos con lo que es esta información del evento bueno vamos a comenzar ya con lo que es este videito y la información que he traído para este evento y bueno vamos a comenzar primero con el horario que tenemos, mira acá tenemos varios horarios de distintos países tanto como Bogotá, Lima, Quito, bueno Perú, Colombia, Ecuador, España, bueno también tiene concordancia con Italia que es el mismo horario y ustedes ya adecuense al horario que están viendo aquí en el mapa ya saben que el evento se realizaría el 4 de junio más o mayormente a las 4 de tarde y recuerden bueno ya saben entrar 30 minutos antes del evento igual aquí estoy poniendo otro horario distinto para que ustedes vean bueno esto lo ha traído NotPalo y muchas gracias al amigo NotPalo que bueno su Twitter está toda la información, bueno filtros, todas esas cositas que estamos teniendo en lo que va de forma y bueno vamos con la otra información aparte del horario que tenemos del evento y también tenemos bonificaciones por asistir al evento los jugadores que inician sesión recibirán la pantalla de carga y la música de sala exclusiva además se confirma a Mecha como club de forma y más objetos de la tienda de, bueno la tienda de objetos yo ya saben, a ver ayer se filtró un pase de batalla, literalmente un pase de batalla bueno sería la página principal, literalmente lo que es la carátula que nos daría lo que es dos esquines que bueno una de Star Wars, una de Indiana Jones y el club de Fortnite mayormente esto confirmaría que sí es imagen exclusiva del próximo pase de batalla y como verán esta imagen también lo resaltaría porque sería el teaser del evento que tendríamos el día 4 de junio y aquí también vamos a dejar un párrafo, un spoiler, literalmente si no lo queréis escuchar paralo y adelanta el video es un spoiler de lo que sería el evento lo que trae Jorge Moss en su tweet que los 7 pensaban que Paradigma había muerto pero la realidad es que nos traicionó y se unió a la orden imaginada esto se revela de forma oficial en el commit de Fortnite por Malver Zero War ahora que ha salido esta imagen del evento no tenía mucho sentido ocultarlo sería un spoiler y también tendríamos dos tarjetas bueno en Lima estar en la parte de abajo tenemos dos bandos en la cual vamos a escoger con el link que estaría en la parte de abajo le dejo este tweet para que ustedes vean y también se están ya poniendo póster en la ciudad como eran esta imagen se están poniendo póster en la ciudad sobre el evento que se realizaría el 4 de junio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!